Más importante que sus hijos vayan al colegio y cumplan con las 8 horas de descanso que el premio que estaba recibiendo, ¿entendés? Ahí entendés la escala de valores, ahí entendés todo. Y te voy a sumar algo más a lo que estás diciendo para que vean lo que significa Messi, no solamente para nosotros que lo amamos, para los argentinos, sino para los deportistas a nivel mundial. Este es Carlos Alcaraz, crack absoluto del tenis mundial. Tiene 20 años, español, le están haciendo una nota y lo ve pasar a Messi y deja todo y se va a saludar a Messi. Pero claro, por eso digo, no solo nos pasa a nosotros, nos pasa a todos los deportistas de elite, como por ejemplo Carlos Alcaraz, que estaba emocionado porque Messi estaba pasando por al lado y también recibió un premio Alcaraz como revelación, en este caso, del deporte. Bueno, maravilloso. Excelente. Bueno, otro premio.